Isabel Pantoja siempre es noticia por los pleitos judiciales en los que está involucrada. Es que la cantante tiene muchos frentes abiertos en la justicia, pues entre contratos no cumplidos, deudas con hacienda y dinero que no ha devuelto a sus amigas, es común que su nombre suene más en los tribunales que en las salas de conciertos. Pero por estas horas se ha sabido que la tonadillera esta vez formará parte de una causa judicial no como acusada sino en la vereda de enfrente. Es que Isabel Pantoja se personará en la acusación contra la fábrica de la tele y Sálvame que se dio en la Operación Dilax y en la que se investiga el tráfico de información confidencial de varios famosos. Entre los 140 nombres que forman parte de la investigación policial, además del de la vocalista, figuran Ana Obregón, Omar Montes, un ex de la infanta Elena y muchos más. De hecho, también estaba involucrado el marido de Chayo Moedano, Andrés Fernández. Pero él decidió hacer un acuerdo personal con la productora que le reportó, según se sabe, varios millones. ¿De qué se trata la Operación Dilax? En la investigación policial estarían implicados paparazzi, colaboradores y policías que se enfrentan a presuntos delitos de relevación de secretos por funcionariado y cohecho de la diligencia. Todo el trabajo judicial está a cargo del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid. Según lo que se ha sabido hasta ahora, el colaborador de Sálvame Gustavo González se contactaba con el policía Ángel Jesús Fernández Ita para que le facilita esa información sobre Isabel Pantoja y el resto de los famosos. González a su vez la daba como exclusiva en el programa de Telecinco a cambio de un dinero extra. En principio, si la resolución judicial encuentra culpable a los directivos de la fábrica de la tele, tanto Isabel Pantoja como el resto de los involucrados tendrán la posibilidad de accionar civilmente por daños y perjuicios contra ellos. Algo que podría hacer peligrar no solo la economía de la empresa sino, directamente, su existencia.